Y presten mucha atención, según los expertos para este miércoles, la depresión tropical número 2 continuará desplazándose hacia el sur de la bahía de Campeche, México, por lo que dejará de influenciar a nuestro país de forma paulatina con el ingreso de humedad. Sin embargo, debido a las líneas de inestabilidad durante la tarde y noche, continuarán las lluvias y tormentas eléctricas, sobre todo en la franja norte y la zona volcánica del territorio. Vamos a cambiar de tema. El fiscal general de la República confirmó que hay contradicciones entre las personas que ya testificaron para deducir responsabilidades por la salida de dos líderes de las pandillas de sus penales a una entrevista televisiva. El próximo en testificar de dónde salió la orden para permitir la salida de estos dos líderes de Maras a un canal de televisión es el comisionado Pedro González. Luis Martínez asegura que entre lo que ya ha escuchado hay contradicciones. A veces son muy contradictorias, entonces les hago un llamado a ellos de que tengan conciencia de no caer en un falso testimonio en sede fiscal. El fin de semana pasado el presidente Mauricio Funes le pidió al fiscal más colaboración con las investigaciones. Luis Martínez dice que está dispuesto a trabajar de la mano con la nueva unidad anti-extorsión. Nosotros los fiscales estamos totalmente dispuestos, comprometidos con el servicio que tenemos que darle al país, que el país cuente con fiscales proactivos. En este marco confirmó que tiene abiertas investigaciones por lavado de dinero contra seis líderes de pandillas, los mismos que Estados Unidos ha colocado en la lista de delincuentes transnacionales. Para incautarles bienes que estén relacionados a sus actividades delincuenciales. Si fueran solicitados para una extradición nosotros vamos a cooperar para que esta gente sea extraditada también hacia los Estados Unidos. También reclamó a los jueces que por dejar pasar el tiempo estén permitiendo que reos condenados guarden arresto domiciliar. Nosotros podemos hacer una investigación y ver si están cayendo ya también en ilícitos tipo prevaricato o cualquier otra situación. También nosotros lo que hacemos a los tribunales es pedirles un pronto despacho. Hay jueces que deben más de 200 sentencias. Para evitar estos problemas ha propuesto a los magistrados nombrar un fiscal especial para estos casos que se traten en la Corte Suprema de Justicia. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.